¡Besitos! 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 Queridos profesores, les queremos agradecer todo lo que nos han enseñado estos años. Profesores, les quiero agradecer por todo el esfuerzo que han hecho entre medio de esta pandemia y un saludo súper fuerte de todos los alumnos del colegio y mucho amor para la casa. ¡Feliz Días, profesores! ¡Feliz Días, profesores! ¡Feliz Días, profesores! ¡Gracias por todo! ¡Por todo lo que nos han ayudado, todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han soportado nosotros! La ayuda que hemos tenido gracias a ustedes ha sido muy grande porque todo lo que hemos aprendido gracias a ustedes ha sido lo mayor posible que vamos a tener en nuestras vidas. ¡Feliz Días a todos los profesores y gracias por todo lo que nos han enseñado y darnos un futuro mejor! ¡Feliz Días del profesor! ¡Feliz Días del profesor a todos! ¡Feliz Días, profesores! ¡Feliz Días a todos los profesores! ¡Feliz Días, profesores! ¡Feliz Días, profesores! ¡Feliz Días, que tengan un excelente día, que les agradecemos en nombre a todos, de todos los apoderados, todo el esfuerzo que han hecho este año y todos los anteriores! ¡Muchas felicidades para todos ustedes! Feliz día profesores, espero que lo pasen súper bien y gracias por este año, por ser tan acompañadores Feliz día a los profesores, a los profesores, a los profesores, a los profesores de la comunidad chile que son maravillosos, para mí fueron como una familia cuando estudié aquí y eso, que los estimo mucho a los que siguen acá Un saludo a todos los profesores del Colegio Chilean y Colegios de la Florida, que tengan un hermoso día y que lo pasen súper bien Y quería desearles un muy feliz día a todos los profes, espero que lo pasen muy bien y sepan que estamos todos emocionados por igual tener placer con ustedes a pesar de todo esto y agradecemos todo lo que han hecho por nosotros este año Así que muchas gracias Feliz día a los profesores Feliz día quería saludar a todos los profesores del Chilean y tener la oportunidad de agradecer por tan hermosa gestión que han hecho durante todos estos años, mientras mi hijo estuvo estudiando aquí Agradecida, que pasen feliz día y que Dios los bendiga, gracias por todo el apoyo Desearle un fraterno saludo desde el corazón y desde toda mi familia para cada uno de los profesores que le hicieron clases, que estuvieron acá y los que están ahora Un abrazo a todos, chau chau Un saludo para los profes Quería darles las gracias a todos los profes por estar haciendo las clases igual en cuarentena Quería desearles mucha salud y felicidad Y que sigan así porque la verdad se aprende Feliz día a los profesores del mundo, a todos los profesores del mundo Un saludo para los profesores Gracias por la dedicación que han tenido este tiempo con los chiquillos Que ellos han podido seguir, aunque no es la normalidad de siempre Pero han podido tomar sus clases Han estado ahí para las consultas y se les agradece su tiempo Y que el próximo año sea mucho mejor para todos Feliz día profesor, gracias Hola profesores de todo Chilean, les deseo un lindo día Gracias por el esfuerzo que están haciendo dependiendo de la situación Y manténganse en casa Y los queremos mucho, muchas gracias Gracias profesores por todo su apoyo Y les deseo un feliz día Hoy es un día tan especial Quiero darle la felicitación a todos los profesores por su día Y que lo pasen muy bien Y gracias por todo, todo el apoyo que han dado por el colegio Feliz día a todos los profesores de Chilean, Checla, Solvía En mayor parte a Sonia Alegría y Tamara Rodríguez Feliz día a todos los profesores, muchas gracias por todo lo que hacen Los amamos Carlita en verdad, muchas gracias En serio, nosotros todos los alumnos lo admiramos Aunque a veces no se lo decimos, pero esto es un trabajo increíble O sea, nos dedican tanto tiempo que a lo mejor nuestros papás o nuestros familiares no lo hacen Pero ustedes sí Y eso es bacán, o sea, en serio, con todo corazón, los quiero Feliz día para ustedes Que lo pasen bien Mua Profesores, les quiero hablar de esto Que me salían enseñando a los profesores Un saludo gigante a todos los profesores y profesoras del colegio Chilean English College de la Florida Muchísimas gracias por todo su apoyo Durante toda mi estadía en ese colegio De verdad, son personas increíbles, profesionales increíbles Y de verdad, les agradezco muchísimo Por dejar un poco de ustedes en cada uno de sus alumnos De verdad, muchísimas felicidades en su día ¡Feliz día a mis Alicias! Y feliz día a mis Tere ¡Las quiero mucho!